¿Qué pasa con la policía de Balean tres sujetos? F. Un policía murió ayer durante un ataque a tiros contra la residencia del Cardenal Emérito Norberto Rivera, según informó la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Ciudad de México. F. El ataque tuvo lugar alrededor de las 15 horas, y estuvo a cargo de al menos tres sujetos que dispararon a la vivienda del Cardenal, en un exclusivo barrio residencial, desde un par de motocicletas y una camioneta. F. En el ataque murió un agente de la Policía Bancaria Industrial, grupo auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública con funciones de vigilancia en instituciones públicas y en bancos. F. Al menos una decena de casquillos fueron hallados durante las primeras inspecciones de la casa por parte de la SSP, que apunta como principal hipótesis a un posible intento de robo a la residencia del Cardenal. F. Ante el hecho, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, lamentó desde el Vaticano la balacera que se registró en el domicilio del Cardenal Norberto Rivera. F. En Twitter, Aguiarretes pidió por la familia del elemento fallecido. El prelado afirmó que seguirá a la espera de información oficial por parte de las autoridades. F. Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano, TSEM, también lamentó la balacera y pidió por el eterno descanso del policía que falleció en el lugar. F. La conferencia del Episcopado Mexicano muestra su cercanía, solidaridad y apoyo al eminentísimo Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. F. El día de hoy, sufrió un ataque en su domicilio particular donde resultó herido de muerte un policía bancario, expresó la SEM en un comunicado de prensa. F. En el documento, José Francisco Cardenal Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la SEM, así como Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general del organismo, pidieron por el eterno descanso del policía y por su familia para que, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santa María de Guadalupe los fortalezca en estos momentos de dolor. F. Desconoce motivos en una entrevista televisiva realizada ayer, Norberto Rivera dijo desconocer los motivos de quienes llegaron a su hogar para agredir. F. No tengo idea de quiénes sean ni por qué hayan venido. No conozco los detalles, porque están las autoridades investigando. Espero que ellos puedan saber quiénes vinieron a agredir. F. Señaló el cardenal emérito y agregó que en 2010 ocurrió un incidente similar. F. Hace ocho años me llegó un paquete que recibió mi secretaria, quien al saber de qué se trataba lo desactivó y en eso quedó. F. Las cámaras de seguridad del C-5 ubicaron dos camionetas en las que, aparentemente, escaparon los responsables de disparar contra el domicilio del cardenal Norberto Rivera Carrera. F. En las primeras imágenes, a una calle del atentado, se aprecia una camioneta en color verde olivo y otra blanca, así como las placas. F. En las primeras imágenes, a una calle del C-5 ubicaron dos camionetas en las que, aparentemente, escaparon los que, aparentemente, escaparon los que, aparentemente, escaparon los que, aparentemente, escaparon los que.